Aquí vamos a tener el gusto de presentarles algo maravilloso, uno de los fenómenos más bonitos de toda la naturaleza, el trabajo de las hormigas. Como pueden ver, ellas transportan, llevan hasta su propia guarida, hasta su madriguera, llevan su comida. Como pueden ver, ellas trabajan, se mueven, miren, entre varias mueven una sola hojita, miren acá, eso, muy bien, miren en esta parte, cada una de ellas tiene una función dentro de su grupo. Miren, miren esta, como una sola puede llevar esa hoja, esa hoja grande. Como pueden ver, eso es, oh my god. Wow, como pasa obstáculos, miren acá. Vamos a tratar de acercarnos un poquito más para que podamos ver como son las hormiguitas. Aquí podemos ver algo muy charro, como ellas, entre varias, llevan una sola hojita. Y el dedo sigue por estos lados. Aquí podemos ver. Ahí se acaba de formar un tráfico con las hojas, pero ellas pueden resolverla, aquí viene esta, mirenla, mirenla, mirenla como pasan, como pasan el obstáculo, miren, miren como lo superan, miren como pasa, miren como la pasa, miren esta, miren esta lo que hace, pasa así pasa por debajo, normalmente, ellas, es por acá, por acá salen, como ustedes pueden ver, pueden ver, ellas salen, pasan esta ramita, esta primera ramita la pasan, dejan a este lado y aquí hay otras que la recogen, vamos a ver esta, miren esta, esta, mirenla, miren esta, miren esta, como se agacha, pasa la hoja, miren, no puede, oh my god, miren esta otra, aquí ya cuántos llevamos, llevamos 3 minutos de video, muy bien, y así se termina y vamos a dejarlas en paz, la vida de los hombres.